Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Yo pienso... Yayos Sanlobatón ha tomado una bonita iniciativa y le ha aclarado a la población sobre una cancelación de una persona que tiene una acusación de violencia doméstica. Mientras se investiga, Yayos Sanlobatón ha tomado una gran decisión. ¿Qué dice Yayos? Mientras se investiga el caso, esta persona ha sido cancelada en el área de lo que es aduana. Sanlobatón revela que cancelan de aduana a Xanchi Pacheco acusado de golpear a su pareja. Ya pienso que es loable y es recomendable esta aclaración. Este empleado de esa institución y quien está acusado de agredir a su pareja sentimental en Dajabón, a través de su cuenta de Twitter, Sanlobatón había confirmado anoche que recibió la denuncia del caso y prometió que se actuaría con toda la firmeza del mundo. Mi querida amiga Angie Peña, me sorprende saber que mi formación no me admitiría jamás que alguien que cometa una inmunidad como esa podría estar en nuestro equipo. La denuncia la recibió hoy, inmediatamente fue cancelado de aduana a Xanchi Pacheco. Ahora, me dice una compadre Emilio Ángeles una mentira que comete, ¿verdad? Con el respeto de Yayos, que yo lo amo. Mientras esté en investigación, Jairo Ortiz, este hombre está cancelado. Ahora, si se demuestra que es inocente, ya es otro caso. Ahora, mientras esté a la denuncia, eso no puede estar en nuestro equipo. Yayos Sanlobatón, qué grande eres. Recuerda, recuerda, recuerda que Yayos es un abogado de larga data, de larga data, de mucha larga data, de fusta y talante, y obviamente le presentaron evidencias comprometedoras. Y sin lugar a dudas, él ha tomado una decisión que la ciudadanía, la sociedad dominicana, la ha ratificado. Señores, Eduardo Sanlobatón, a pesar de su corta juventud, es un hombre de experiencia de Estado y de gerencia privada. Así pues, que nos unimos y endosamos el comportamiento, la tabla axiológica, la conducta moral de Eduardo Sanlobatón. El que trabaja en aduana, el que trabaja en aduanas, tiene que andar derechito. El que trabaja en aduana, tiene que tener un comportamiento, si no ejemplar, por lo menos, de pulcritud y de seriedad. El que trabaja en aduana, tiene un compromiso primero con Dios, con el presidente Luis Abinader y con el doctor Eduardo Sanlobatón. Compromiso con la sociedad dominicana, indisoluble e innegociable. Ese es Eduardo Sanlobatón. Así piensa, Frederic Martínez, el pachano.